... ...es motivo de orgullo para los zamoranos... ...hoy sacan a la calle sus mejores ristras... ...las más bellas, cordas y redondas... ...medio millón de kilos de ajo... ...se ponen a la venta en esta feria... ...que ocupa el centro de la ciudad... ...quien viene aquí se abastece para todo el año... ...hay menos cantidad pero la calidad es la misma... ...y nos dicen que también el precio. Buenas tardes, si se empieza a cocinar... ...o al menos se intentan los posibles pactos de gobierno... ...en la receta hay ingredientes que no gustan... ...a los comensales, caso de Ciudadanos... ...que hoy ha ampliado su veto de Rajoy... ...a otros ministros... ...y hay un ingrediente, uno en concreto... ...el PSOE, que todos quieren meter a la cazuela. Es una coalición fuerte para cuatro años... ...pero si las demás fuerzas políticas pues no quieren... ...espero que al menos dejen gobernar al que ha ganado. Si lo tuviéramos claro todo... ...es que casi que se debía tenerse todo el mundo... ...para que no hubiera nuevas elecciones. Si sigue el señor Rajoy al frente... ...el señor Fernández Díaz, el señor Montoro... ...pues nosotros estaremos en la oposición... ...pero en la oposición responsable... ...como hemos hecho siempre. Cameron afronta probablemente su última y más amarga cumbre... ...Europa despechada le ha pedido en esta tensísima sesión... ...que active la salida cuanto antes... ...el premier británico quiere un proceso constructivo... ...pero Alemania y España ya le han recordado... ...que el que se va pierde todo... ...obligaciones y privilegios. Hoy por hoy el Toro de la Vega... ...no podría celebrarse en Tordesillas... ...el Ayuntamiento no ha conseguido... ...el permiso que necesita. La Junta se lo deniega... ...porque el consistorio no ha adaptado todavía... ...el festejo a la prohibición de dar muerte al Toro. El Ayuntamiento dice que lo va a recurrir... ...pero el torneo ahora mismo está en el aire... ...y otra vez con política. Diez años luchando por unos colores... ...han devenido hoy por fin... ...en una marea. Cascada de arcoiris en balcones y fachadas... ...de Ayuntamientos de Castilla y León... ...es el símbolo de la diversidad sexual... ...y hoy llamada pública a reforzar... ...el respeto y la tolerancia. Este colectivo, un 10% de la población en Castilla y León... ...pelea ahora por una ley de igualdad social... ...que ya cuenta con el respaldo político. Y el miércoles comenzará con mucho sol... ...en toda la comunidad... ...pero durante la tarde las nubes crecerán... ...en zonas de montaña del sur y el este... ...donde esperamos algunas tormentas. Las temperaturas máximas van a bajar un par de grados... ...y el viento soplará flojo de dirección variable.